Me embruja el murmullo Correr como el lobo en la noche Pretendo sentir toda tu inmensidad Me guía la luz de un rayo de luna La clara de alba al amanecer Me llena de vida toda la hermosura Esta tierra verde que aprendo a creer Quiero saltar de la rama de burrales Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravura que viene del mar La clara de alba al amanecer Un puño de tierra, de arena o de nieve Hacen tan pequeño lo poco que son Que a veces me orienta y otras me hierve Yo vengo de ti y no sé dónde voy Quiero saltar de la rama de un rol Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Tengo la fuerza del viento del norte Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravura que viene del mar Quiero saltar de la rama de un rol 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 Y esa bravura que viene del mar Y esa bravura que viene del mar Quiero saltar de la rama de un rol Quiero saltar de la rama 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 Música Sueño en volver a ese rincón para ver a mi tierra y a mi gente donde un día me fui con mi corazón triste y ausente Sueño en volver a ese lugar donde posa el rocío en los tejados dibujando sobre el verde al brillar un rojo encarnado y bañarme en tus orillas pisar de nuevo los charcos y acercarme hasta tus villas para ver salir los barcos y sentir que eres libre y que no existe bandera con más fuerza y más pasión que la que mi entraña ondea por amor a una tierra que llevo en el corazón Música Quiero arrojar mi voz al viento y decirte que quiero estar a tu lado y en las noches mirar al firmamento en ti acostado ver caer a las estrellas entre los picos nevados y dejar allí mis huellas sobre tu arena y tus prados y sentir que eres libre y que no existe bandera con más fuerza y más pasión que la que mi entraña ondea por amor a una tierra que llevo en el corazón Música Música